¡Ah! ¡El peor día de mi vida! ¡Oh! ¡Perdona, Taffy! ¡No consigo ponerme cómoda! Mejor aquí. Agradable y acogedor. Veré un rato la tele. Eso debería ayudarme a dormir. Así estaré descansada y lista para ir a clase. ¿Veis las bonitas pinceladas? Pensad que son mariposas listas para llevaros lejos. Hoy, en el Cine Zombi... ¿Dónde está mi clase? ¡Tengo que encontrarla! Espera. Nicky no está en mi clase. ¡Tranquilos, chicos! ¡Ya voy! ¿Teresa? ¡No deberías haberte quedado en casa! ¡Tu grupo te necesita! ¡Lo sé! ¡Tengo que encontrarlos! ¡Ken! ¿Y los demás? ¡Se han ido! ¡Se han ido todos! ¡Han llegado tarde! ¡Sesos, qué ricos! ¡No! ¿Qué está pasando? Robbers, no deberías haber faltado a clase. Tuvimos que hacer el helado sin ti. Sí, fue horrible. ¡No sé! ¡No sé! Solo ha sido un sueño. ¡Ken! No me digas que ya habéis hecho la presentación. No, estamos en la primera clase. ¿Cómo te encuentras? Skipper me lo ha dicho. ¡Bien! ¡Mejor que nunca! ¡Chico! Vale, he tenido días mejores, pero seguro que llegaré a la presentación. Lo prometo.